Saludos a todos. Soy la senadora estatal Selena Villanueva del distrito 11, pidiéndole a todos que llenen el Censo 2020. Miren, yo sé que hay muchas preguntas. Hay mucha gente que me ha preguntado a mí, ¿qué exactamente hace el censo? Bueno, el censo determina la cantidad de dinero que estados como Illinois reciben de parte del gobierno federal para los próximos 10 años. Además, determina cuántos representantes tendrá Illinois en el Congreso. Este año es hasta más importante llenar el censo, porque el censo determina los fondos federales que recibe el estado de Illinois para los hospitales, la educación, las carreteras y muchos más servicios públicos. Estos servicios públicos que se usan especialmente durante emergencias como la pandemia de COVID-19. Es importantísimo que todas nuestras comunidades sean contados, no importa tu estatus emigratorio, tu raza, la edad o sexo. En el censo, no hay pregunta de ciudadanía. Lo voy a repetir para todos. No hay pregunta de ciudadanía. Tu información es segura y privada y no se puede compartir con otras agencias del gobierno federal. Para mí, llenar el censo era importante porque quería que mi familia fuera contada. Y entre mi hermano menor, mi mamá y mi papá y yo, nos tomó como unos 10 minutos de completarlo. Necesitamos tu ayuda. Por favor, llena el censo y sé contado. Y anima a tus amigos, tus amigas, los familiares, amistades, los papás, los tíos, las tías, los abuelitos, los vecinos, a todo el mundo que también lo llenen. Puedes llenar el censo por correo, por teléfono o en línea visitando a My2020Census. Gracias y cuídense.